No tiene nada que ver Que se viste indecentemente, señor No tiene nada que ver la indecencia con la imprudencia No, 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 mira Con la revista, ¿qué es? Pero me quiere dar clases de gramática Que la prudencia, que la indecencia Pero usted se miró un espejo Sí, me estoy mirando el escenario de hoy Mírese bien Se corta el pelo como un perdedor Usted no tiene vergüenza Mire que no lo pidió así, no mirá ¿Cómo que tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el pelo con la... Ustedes, ustedes son así. ¿Quién? Los porteños, señor. Ustedes no pueden aceptar que la gente venga de la provincia y se quiera emparejar un poco con ustedes. ¿Qué quiere que mi hermana te vestida por la vida? Con las polleritas largas, con las trenzas y el matrimonio. No sé, señor, pero su hermana tiene un cuerpo especial que usted tiene que mirar a su destra. Claro, pero ustedes, los porteños, son así. ¡Mi Dios es terrible! No, señor, yo no soy porteño, no soy provincial. Yo nací en las piedras, ¿sabes? ¿Sabés cómo me tenés las piedras 40 veces? No, 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 no. Tengo las piedras, pero me van a explotar las piedras.